Listo, bueno, buenas noches. Ya está habilitado para que puedan compartir, para colocar la pantalla. Ya pueden iniciar. Paso la lista, ya hemos listado al final. No es necesario que empiecen a escribir ahí el nombre en el chat. No he llamado listo, voy a llamar al final. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número dos. Tenemos a cargo de nosotros el contrato de mandato. Digamos que la dinámica de la exposición es la siguiente. Vamos a iniciar con los cinco primeros puntos del temario que tenemos en este momento que les vamos a presentar. Vamos a hacer una actividad de CAHOOT donde vamos a pedir, por favor, la participación de todos los compañeros. Se les va a enviar un link al que deben acceder con un código, que es un PIN, para que, por favor, ingresen en el momento en el que haya que contestar las preguntas. Se van a hacer dos CAHOOT. Entonces, se va a hacer uno iniciando y otro finalizando la exposición. Entonces, agradecemos a todos ustedes su atención para que podamos participar en la actividad y, pues, que quede hecha feliz término. Los integrantes del grupo son Dairo Javier Bonilla, Franklis David Rojas, Luzmari Suárez, Julián Eduardo Montañez, Ana Cristina Garzón, Juan Camilo Caro, Johanna Alexandra, Marli Lucía Rodríguez, John Cárdenas, Janet Rodríguez, Daniel Granados y Zayde. Ok. Entonces, le doy la palabra. Esta es la tabla de contenido. Iniciamos con noción del contrato de mandato, el artículo del código civil, algo de jurisprudencia, perdón, características del mandato, elementos esenciales, clases de mandato, efectos del mandato. Y para la segunda parte de la exposición, terminación del mandato, efectos de terminación, diferencias con otros contratos y contrato de mandato. Otra parte que tenemos para ustedes preparada, jurisprudencia y la dinámica finalizando CAHOOT. Le doy la palabra a mi compañero David. Buenas noches. Bueno, voy a hablar sobre lo que es la noción del contrato de mandato, que es un tipo de contrato mediante el cual una persona, el mandante, confía la gestión de uno o más actividades a otro, que se es denominado como mandatario, o para que lo represente en determinada tarea, actividad o gestión. Quien se hace a cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Es un contrato consensual, bilateral, imperfecto, de buena fe y se presume costoso. Bueno, entre comillas. Los contratos de mandato en Colombia se encuentran regulados por el Código Civil, bajo la Ley 84 de 1973 y por el Código de Comercio, con el Decreto 4 días de 1971. En el ámbito civil se define como un contrato en el cual una persona entrega a otra la gestión de un negocio. A nivel comercial se define como un contrato donde una parte se obliga a ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. Entonces, los sujetos en el contrato de mandato es mandante, comité o poderante, que es la persona natural o jurídica que confiere el encargo. El mandatario también se le denomina como procurador o apoderador. Perdón, mandante. Mandante, no mandate. Listo, profe. Gracias. Y entonces, esta persona es la que acepta el encargo. En el Código Civil, en el artículo 2142, nos dice qué es el mandato, que es un contrato en que una persona confía en la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante y lo que lo acepta el procurador y el general mandatario. Párdenas, por favor, sigue. Perdona, ¿sigo yo? ¿Continúas o sigues John? Sí, pues yo también encontré... Espérate, termino una cosita ya. Que digamos en el artículo 2143, dice que el mandato es gratuito o remunerado. O sea, de esas dos maneras, y esto se conviene por las partes, antes o después del contrato, por la ley o por el juez. Eso es lo que iba a decir. Muy buenas tardes, mi nombre es John Cárdenas. También correspondió a algo de jurisprudencia. Pues digamos que va a ser el desarrollo que ha habido en cuanto a los contratos de mandato. Para eso yo también me basé en lo que hablaba del derecho romano, porque pues debemos tener en cuenta que el derecho romano pues es la base de nuestro derecho. Y el contrato de mandato en un comienzo fue... Era por amistad. Si me comprenden, en esa época no tenía, digamos, las reglamentaciones que tiene ahorita, sino era algo entre amistades que se le pedía el favor a alguien para que le hiciera el favor de llevar algunas cosas. Ya les explico qué cosas comenzaron a hablarse. Antiguamente era solamente... Por favor, cierra el micrófono. Gracias. ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes, hablan con John Cárdenas. A mí me tocó la jurisprudencia, hablar un poquito sobre eso. Pero voy a hablar también un poquito de la historia del contrato de mandato y la evolución que tuvo de Roma, digamos, a unos tiempos de lo que comenzó. El contrato de mandato, según el derecho romano, era un contrato imperfecto, de buena fe, y acusada en que una de las partes mandatario proveniente es realizar, sin remuneración, un encargo que le había sido encomendado por la otra parte. En un comienzo, como se damos cuenta, y uno estudia la parte romana, ese contrato era más de amistad. En una de las sentencias que estudié, un magistrado manifestaba algo que ese contrato era entre amigos y que para cerrar el término del contrato se estrechaba la mano derecha. Pero aquí hay, ahí dice que también que es un contrato consensual, que se perfecciona por la voluntad, bilateral, que se obligaban también las dos partes. Imperfecto. Existían unos elementos constitutivos. De buena fe. Digamos que en esa época, hablemos de buena fe, porque en esa época, pues digamos que el naturalismo era más viable que el que ahorita nosotros manejamos, pues porque se podía confiar en la palabra a los demás. En esa época era gratuito. Ahorita digamos que ese contrato es gratuito, se puede hacer gratuito, porque la persona no puede ir al sitio, o porque necesita un favor, bueno, por distintas circunstancias. Pero también ahora se pueden pagar los honorarios. En esa época no se pagaban en honorarios. ¿Cómo comenzó? Comenzaban los contratos de mandato en familia. ¿Para qué? En esa época, el paterfamilia, cuando uno estudia la parte romana, cuando tenía un hijo que se perdía pronto la patria potestad, se hacía ese tipo de contrato para que otra persona llevara eso. En sucesiones también, en las sucesiones también se hizo, y ya se hablaba de fiducia. La fiducia fue porque Roma pasó un tiempo muy difícil y se hacía la fiducia para las representaciones. Por favor, me pueden pasar la diapositiva, si son tan amables. Gracias, yo la puedo pasar desde acá. Venga, mira. Disculpen, gracias. Esta sentencia, voy a tratar de explicarlo lo más brevemente, que es Octavio Augusto Tejero, Duque, magistrado oponente. Esta es una sentencia en donde hay una impugnación de Julio César Yepes, que él impugna una decisión sobre una tutela que implantó Manuel Francisco Novoa y otras personas intablaron una tutela y, pues, ganaron unas partes en la tutela. Aquí, ¿cuál va a ser el punto de atención respecto a lo que a nosotros nos corresponde? Nos corresponde que la Corte niega lo que está reclamando él. ¿Por qué? Porque dicen que el contrato que él tiene, que Yepes tiene, con MAFRE seguros, no implicaba el contrato de mandato para poder representar a dicha empresa en cuanto a la tutela. Los accionantes, o sea, los que impusieron la tutela, ellos manifiestan que se les está violando el derecho. ¿Por qué? Porque dicen en el artículo 29, habla sobre el debido proceso. Y en el artículo 229 del Código Civil, los dos, perdón, de la Constitución, habla sobre los requisitos de la tutela. Los requisitos de la tutela no ejercen, digamos que de la Constitución del 91, es una de las cosas que toca rescatar, y fue la tutela. ¿Por qué? Porque la tutela se hizo para la gente, como se dice, de a pie. ¿Para qué? Para quitar ciertas formalidades. La tutela no tiene que, no tiene que, ¿qué? Que tener representante legal, una persona cualquiera X puede hacerlo, independientemente que sepa escribir o no sepa escribir, puede hacerlo. ¿Aquí qué sucede? La Corte manifiesta que le niega la demanda impuesta por él, la impugnación, porque si bien él tenía un contrato con MAFRE, en el cual se le daban ciertos poderes para poder administrar defensa a favor de MAFRE, en ninguna, ante la Cámara de Comercio, no hablaba específicamente el mandato de lo que les estoy hablando, de lo de la sentencia. Entonces, que como él no tenía eso, esos poderes, pues que no podía, no podía ejercer eso. ¿Sí? Entonces, en los artículos que les comenté, se dice que no necesita eso, pero acá estaban exigiendo que la persona que representara a MAFRE en este asunto, tendría que ser abogado de oficio. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, no puede ser abogado de oficio porque entonces estarían violando el dividido proceso, porque en la tutela ni en ningún lado afirman eso. En la ley tampoco se afirma eso, sino que es. Y la decisión de ellos fue esto. El mérito de los puestos de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil, Administradora de Justicia, en nombre de la República por mandato de la Constitución, niega, niega el amparo. Pero aquí hay una cosa para rescatar, y es algo que se llama un voto de salvación. De, ¿cómo se llama? Un voto de salvamento. Que con el perdón de los honorables magistrados, yo creo en el voto de... Salvamento del... Salvamento de voto, sí. ¿Por qué dice notifíquese? Dice, confirmar el fallo del primer grado por lo expuesto. En el primer grado se decía que no, que no era viable, que definitivamente no podía tener apoderado por eso. Pero en el voto de salvamento, el magistrado, que me parece muy acertado, él dice que él apoya la demanda que se interpuso, porque en ningún lado se afirma que tendría que ser abogado y que entonces él estaría violando el debido proceso. Y que por ende, pues, independientemente que estuviera el contrato de mandato como tal, específico, que podía representarlo a ellos y tenía que ser abogado, no era necesario. Primero, porque él tenía ya una autorización, un contrato en donde él podía llevar todos los negocios jurídicos en representación de MAFRE. Pero, pues, que él respetaba la decisión, pero más sin embargo no la compartía porque no había necesidad del título de abogado para poder defender una, ¿una qué? O poder hacer una tutela o defenderla. ¿Sí me comprenden? Entonces, ahí es en donde pronto en un caso de mandato que uno haga una tutela a nombre de otra persona, pues yo no necesito ser abogado. Entonces, digamos que ahí podría presentársele a uno un problema en algún momento o a alguna persona que uno pueda atenderle el caso. Pero no hagas tanto énfasis, no hagas tanto énfasis en eso porque veo que no tiene, digamos, como que mucha claridad ese asunto y de pronto se desvía de la atención. El poder que recibe un abogado es un tipo de mandato. Sí, exacto. Pero lo que tú dices no es tan así porque, primero, no se puede hacer una actuación en nombre de otra vida tutela. Para interponer una tutela. Tendría que demostrarse por qué tiene que actuar como agente oficioso. Y el agente oficioso es una película completamente diferente a un mañatario. Pero, perdón, profesor, pero la tutela, en la tutela dicen, en la regla de la tutela dice que una persona en representación de OTA podría... Sí, pero eso se llama agente oficioso. Exacto, el agente oficioso. Eso tiene nada que ver con el mandato. Sí, pero lo que aquí en el voto de salvamento, lo que él decía era que tenía razón, que no necesitaba ser... Sí, de esa parte yo te lo entiendo, pero lo que digo es que pasen al otro punto porque está dándole demasiado a ese caso que no está claro y después va a generar confusiones. Bueno, sí, señor. Bueno, el agente oficioso es todo lo opuesto al mandato. Entonces, por eso que digo que no hace tanto eso en esa sentencia porque no la tienes clara, porque el agente oficioso es que alguien actúa en nombre de otro sin que se lo pidan. Y el mandato es cuando hay confianza. Entonces, lo que quiero es que se vean. Mantengan en la definición, en lo que está en el Código Civil, explicar el mandato, es confianza. Y cuando hay confianza, una persona le delega a otro. Sí, le delega a otro. Por decirlo a alguna cosa. O sea, agente oficioso es que yo voy de sapo donde no me han llamado, donde no me han contratado para ir a representar a otro. Claro, correcto. Lo que se estaba alegando acá era que no necesitaba ser un abogado para poder ejercer ese derecho, sino que podía ser una persona y que no necesitaba eso. La otra sentencia, no sé si ya está. John, ¿me haces un favor? Vamos a continuar con las características del mandato y luego entonces te damos nuevamente la palabra. Gracias. Daniel, por favor, características del mandato. Sí, preferiría porque, ¿para qué hablan de sentencia a estas alturas si todavía no hay claridad sobre las partes, sobre las obligaciones que tiene cada una de las partes? Sí, remuneración, todo eso. Pueden hablar de la sentencia y después de que ya haya claridad al respecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Granados. Vamos a hablar acerca de las características. Creo que está que mis compañeros que aquí la antecedieron dieron un breve esbozo acerca de las características de este contrato de mandato. Como lo decían ellos, pues puede ser oneroso o gratuito. Como le explicaron, pues obviamente a través de este contrato de mandato, pues se puede dar la posibilidad para que no se genere ningún pago. Es consensual también porque se trata del derecho de las gentes en relación a su origen. También puede dar un alcance a los ciudadanos en ese entonces, hablando del derecho romano, como lo expresaba John. De buena fe, también en su entonces y de igual manera es naturaleza del contrato de mandato, la buena fe, porque es la confianza entre las partes para negociar y pactar también las reglas del contrato y las cláusulas. También es conmutativo. De acuerdo, también es una naturaliza con la relación de contratos onerosos, los cuales también se dividen y la doctrina establece que son conmutativos cuando las prestaciones a cargo de las partes eran inciertas. Un contrato conmutativo típico porque no depende del azar de la cuantía económica ni de las obligaciones de las partes. ¿Quién sabe a qué se obliga y cuál es el monto de esta obligación? Esto tiene una característica muy importante porque es no formal. El mandato, de acuerdo a su formación, no requiere para su perfeccionamiento el cumplimiento de ciertas formalidades, ya que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Es bilateral porque es de dos lados en los que se negocia, el mandatario y el mandante. ¿Qué más? Bueno, pues sí, grosso modo, esas son las características. Otro compañero, continuar. Buenas tardes compañeros, yo les voy a hablar de los elementos esenciales que rigen el contrato de mandatos. La capacidad se encuentra entre el artículo 1503 y 1507 del Código Civil Colombiano y se considera la aptitud de una persona para ser titular de derechos y para ejercerlo. Se puede definir como la capacidad de adquirir derechos y la capacidad de ejercer los mismos. También el consentimiento, que lo encontramos en el artículo 1508 al 1516 del Código Civil, en el cual eso lo interpretamos como la representación de la voluntad de las personas que desean obligarse, y es el consentimiento libre y sin vicios que deben tener las personas que sean conscientes y que sea libre. El objeto lícito lo encontramos en el artículo 1517 al 1523 del Código Civil Colombiano, en el cual encontramos que nos hace referencia a lo que las partes van a negociar que debe estar dentro de la ley, que se deben prestar y se debe originar dentro del negocio jurídico y que debe responder a que se va a contratar, teniendo la claridad de que, por ejemplo, en un contrato de compra-venta se tiene un vehículo, se debe constituir dentro del marco de la legalidad y pues que sea un objeto que no sea robado, que no tenga ningún vicio. La causa lícita lo encontramos dentro del artículo 1524 al 1526 del Código Civil Colombiano y es la causa del negocio jurídico que corresponde al por qué se originan las obligaciones o el negocio jurídico. Es la razón que se tiene o que se constituye para quienes celebran ese negocio jurídico. Esa causa debe ser lícita, debe estar dentro de la ley y debe ser real y no debe estar contraria a la ley y no debe tampoco estar fuera de las buenas costumbres ni del orden público. Clases de mandatos Buenas tardes, buenas noches Mi nombre es Alexandra Bernal y les vamos a hablar sobre las clases de mandatos. Pues un mandato civil es un contrato que tiene lugar cuando una parte da a otra el poder y ésta lo acepta para representarla al efecto de ejecutar en su nombre o de su cuenta un acto jurídico o una serie de actos de esa naturaleza. Y el mandato comercial, me puedes pasar por la diapositiva. Y el mandato comercial o mercantil, según el artículo 1262 del Código de Comercio es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar a otra o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra y este mandato puede conllevar o no a la representación del mandante. La siguiente La pluralidad de mandatarios ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? La pluralidad de mandatarios es que en el mandato civil puede haber uno o más mandantes y uno o más mandatarios según el artículo 2152 y en el mandato mercantil, cuando el mandato se confiere a varias personas pero cada uno de ellos, bueno, cada uno de ellos puede orar de manera separada sin embargo, ellos deben notificar al resto que se cumplió como tal el encargo y tan pronto como tenga el conocimiento de la celebración del negocio se opena de indemnizar los perjuicios que causen con su omisión o con el retardo del mismo. Siguiente La solidaridad entre mandatarios Cuando el mandato civil se confiere por varios mandantes y para un mismo negocio todos serán responsables solidariamente para con el mandatario en las obligaciones respectivas según el código civil en el artículo 2152 y en el que habla sobre la pluralidad de mandantes y mandatarios y explica que puede haber uno o más mandantes y uno o más mandatarios y si la naturaleza del contrato es mercantil se impone que deben obrar conjuntamente y serán solidariamente responsables para con el mandato según el código de comercio en el artículo 1272 Buenas noches, mi nombre es Aide García ¿Me paso la siguiente diapositiva, por favor? Entonces en el código de comercio encontramos que el mandato en el código de comercio encontramos que el mandato general establece que el mandato comercial establece que es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos del comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante la retribución y a dar cuenta de dichos negocios La siguiente, por favor No, más atrás ¿Qué pasaste? Bueno, no, eso no es Bueno, también existe También encontramos el mandato especial y el mandato general En el mandato especial es el poder específico que se da a una persona Por ejemplo, el abrir una cuenta puede ser un mandato especial En los mandatos generales son aquellos para los que se otorga la realización de todos los negocios del mandante Entre estos encontramos actos de dominio Se puede ejecutar Entre los actos de dominio Un ejemplo Que es que se puede ejecutar La compra y venta Están también los pleitos y las cobranzas Entre estos podemos dar el ejemplo de la representación de un juicio Como darle poder a un abogado Para que nos represente en un juicio Y la administración es la representación Sí Gracias Buenas noches Ahora vamos a continuar con los efectos del mandato Que son aquellos que se producen al momento de celebrarse este contrato Y los efectos son Que tiene unas obligaciones para el mandante Tanto como para el mandatario Empezaremos con las obligaciones del mandante Que están determinadas De manera especial En el artículo 2184 del Código Civil Que nos dice La primera El proveer al mandatario De lo necesario para la ejecución del mandato Aquí tenemos que La persona La persona mandante La que encomienda el mandato Pues debe dar todo aquello Que es necesario Para que se cumpla con el objeto del mismo Aquí por ejemplo Tenemos en el caso de alguien Que hace un mandato Para que alguien le realice el traspaso En una oficina de tránsito Entonces esta persona Pues tiene que Darle todos los documentos Que la oficina solicita Al mandatario A fin de que pueda cumplir Con la gestión Encomendar O también por ejemplo En un proceso ejecutivo Pues el mandante Tiene que darle El título valor O los títulos valores Que Pretenda Hacer Que le cobre Como segundo Tenemos el reembolsarle Los gastos Que son razonables Causados por la ejecución Del mandato Por ejemplo Aquí tenemos que Al momento De la ejecución Del objeto Del mandato De pronto No estaban especificados Una serie De gastos Por ejemplo Si se le encomienda A una persona El llevar Determinadas Terminados Que determinados Animales A una exposición Y estos animales Se ven enfermos Y allí en el sitio Pues entonces Se requiere Que los vean O sea Acudir al servicio Veterinario Que le suministren Medicinas Y todo lo demás Pues el mandatario Cancela estos costos Estos valores Los asume En ese momento Pero posteriormente El mandante Le debe Reembolsar Ese dinero Que Tuvo que Emplear Para Paralentar A los animales O también Por ejemplo Si se tiene Que desplazar A otra ciudad Y no estaba Establecido En el contrato Inicial Pues también Se le tienen Que pagar Estos Gastos De desplazamiento Tercero Pagar la remuneración Esticulada Usual Aquí existe Pues esto Tiene una relación Con la libertad Contractual Y entonces Para el cumplimiento Del mandato Las partes Pueden llegar A un acuerdo De cuánto Es el valor Para realizar Esta gestión Y estos valores Pues o sea Pueden pactarlos De común acuerdo O si no Se puede decir Que se recurre A los precios Que tienen Establecidas En determinadas O sea En determinadas Por ejemplo En los gremios Asociaciones Para tales fines O por ejemplo En el caso De los abogados Pues existe A veces Una tabla De honorarios Que están También fijadas Para cada proceso Entonces también Se puede recurrir A esto Para tener La fijación Del pago De las remuneraciones O los honorarios El cuarto Pagar las anticipaciones De dinero Con los intereses Corrientes Aquí tenemos Que determinar Que las anticipaciones Se refieren A unas sumas De dinero Que el mandante Debe pagar En virtud De los negocios Que el mandatario Celebra Por cuenta suya Y aquí se trata Por ejemplo De unos pagos Que debería hacer El mandante Y el mandatario Lo puede hacer Y de esta manera Es que se dice Que está anticipando Que está anticipando Recursos Aquí es el caso Por ejemplo Que se debe hacer Una compra Entra Que el mandatario O sea Que va a favorecer Al mandatario Y va a favorecer Perdón Va a favorecer Al mandante Y el mandatario Es el que La realiza Y entonces Después el mandante Tiene que devolverle Este dinero En cuanto a los En cuanto a los A los intereses Que ahí nos hace Referencia a la norma Pues la La ley no hace Una determinación Desde la fecha Desde cuándo Se tienen que pagar Pero la jurisprudencia Ha dicho que Estos intereses Se deben Se deben pagar Desde el momento En que el mandatario No disfruta De estos recursos Y el mandante Si se ve beneficiado Con ellos Como quinto Tenemos El indemnizarle De las pérdidas En que haya incurrido Sin culpa O por causa Del mandato En este caso Pues como vemos O sea El El mandatario El mandatario De pronto Ha tenido Un Una Una pérdida Patrimonial Cuando está haciendo Cuando está ejecutando Todo el mandato Entonces pues también El El mandante Debe Reconocerle Este dinero Que Que perdió Bueno Pasamos a la siguiente Por favor Para las obligaciones Del mandatario Bueno En las obligaciones Del mandatario Está El cumplir La gestión Encomendada Siéndose Restablecido En el contrato De mandato Se exceptúan Aquellos Los medios Que el mandante Ha querido Que se lleve A cabo Bueno Aquí con respecto A estos dos puntos Tenemos establecido Que la doctrina Dice que Si el mandatario Se llega a apartar De esas instrucciones O de los medios O de los medios Como debe llevar A cabo El mandato Entonces Estos actos No vinculan Al Al mandante Y que haya Constituido El mandatario Como un agente Oficioso Así como ya El profesor Lo explicó Hace un momento El agente Oficioso Es una persona Que realiza Determinados actos Sin que Sin que la otra Persona Lo haya Lo haya Autorizado Entonces Ahí se dice Que ya No vendría A responder O sea No vincularía El mandante Sino el mandatario Sería quien Quedaría Obligado En su calidad De agente Oficioso Pero nos dice Que ahí Al existir Se exceptúan Aquellos casos En que la ley Autoriza Hablar de otro modo Entonces Aquí ya Pues Si la ley Autoriza Pues en este caso Ya el mandatario Vuelve a tener Su condición De mandatario Y no quedaría Como un agente Oficioso Y entonces Pues ya no Sería el responsable Sino pues Que vincularía Directamente Al mandante También aquí En este En estas dos partes Tenemos que tener En cuenta De la que Hay Hay mandatos Generales Y mandatos Especiales Como ya mi compañera Lo explicó Anteriormente Donde los mandatos Generales Hacen referencia A que A que El mandatario Pues va a encargarse De todos los negocios Que realizaba El mandante Con las excepciones Previstas en la ley Y los mandatos Especiales Que son Una serie De mandatos Que son Determinados Que pueden ser Uno o varios Pero que están Previamente Determinados Dentro del contrato De mandato Como segundo punto Tenemos el Como tercer punto Perdón Tenemos el Abstenerse De realizar El mandato Cuando su ejecución Sea perjudicial Para el mandante Según el artículo 2175 Sí Con el 2175 Nos indica Que se debe Abstener De realizar El mandato Cuando su ejecución Es perjudicial Para el mandante Pues aquí Por una lógica Al haber Un perjuicio Para el mandante El mandatario Pues tiene la obligación De no ejecutar Este mandato Teniendo en cuenta Que cuando Se contrata A una persona Para que realice Un mandato Determinado Se entiende Que se ha hecho Por el conocimiento Que esta persona Puede tener Sobre la materia Del oficio O el arte Y entonces Ella puede Ver cuándo Se van a afectar Los intereses Del mandante Y con ello Pues la ley Lo obliga A que no tiene O se lo obliga A que no realice Esta gestión Porque va A perjudicar A la persona Que le dio El mandato Como cuarto Tomar las medidas Conservativas Que las circunstancias Exijan Así como Realizar la gestión Que más se acerque A las instrucciones Del mandato Y la conveniencia Del negocio Celebrar Cuando se imposibilite Para hablar Con arreglo A las instrucciones Bueno En esta obligación De custodia Tiene el mandatario Cuando recibe Los bienes Por cuenta Del mandante De acuerdo Al artículo 1730 Del código civil Si la cosa Perece En poder Del deudor Se presume Que ha sido Por un hecho O culpa suya Aquí por ejemplo El mandatario Tendría la posición De deudor Entonces Él debe Entrar a demostrar Que la cosa Se perdió O se dañó Y que no ha sido Por un hecho O una culpa Suya Y pues lo único Que lo salvaría De responder A él Es que fue Una Se presentó Una fuerza Mayor O un caso Fortuito Pues en caso Contrario De que no sea Así Ya entraría Él a responder Como quinto Como quinto punto Tenemos la rendición De cuentas De su administración Que es una obligación Del mandatario En dar los informes De la forma En que se está Desarrollando El mandato Encomendado Si la ejecución Del mismo Va por un buen Camino O por el contrario A las explicaciones De la no ejecución Del mismo Y los percances Que ha tenido Con este mandato O sea Aquí tenemos Que si el mandatario Por ejemplo Se rehúsa A dar las cuentas De su gestión La ley autoriza Al mandante A exigirle Judicialmente Una rendición De cuentas Que derivan De la administración De este De este contrato Según el artículo 2181 Que nos habla De la rendición De cuentas Donde dice Que el mandatario Es obligado A dar cuentas De su administración Las partidas Importantes De su cuenta Serán documentadas Si el mandante No le hubiera Relevado De esta obligación La relevación De rendir cuentas No exonera Al mandatario De los cargos Que contra él Justifique el mandante Bueno Pasamos a la siguiente Que es el artículo 2188 Que nos habla Sobre 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 El derecho El derecho De retención Y nos dice Que podrá El mandatario Retener Los efectos Que se le hayan Entregado Por cuenta Del mandante Para la seguridad De la prestación A que este Fuera obligado Por su parte Bueno Aquí vemos Que el derecho De retención Opera sobre Los efectos Que el mandatario Debe entregar O restituir Al mandante Y cuando el mandatario Ha cumplido Con el objeto Del mandato Entonces Él puede Disponer Y pagarse Con las sumas Que tenga En su poder Como objeto De este mandato Y opera Una compensación Como un modo De extinguir Las obligaciones También Cuando se llega A tratar De unas cosas Muebles Que tiene El mandatario Entonces Él puede Llegar A retenerlas Hasta que El mandatario Le pague Lo que Ya deuda Ya Continuamos Con la siguiente Bueno En este momento Vamos a Hacer La actividad De Cajú Entonces Permítanme Por favor Ya les voy A dar el link Se los doy Por el chat Disculpa ¿Nos puedes repetir Cómo O sea El objetivo De Cajú La dinámica Del Cajú Es que Con lo que Expusimos En este momento Hasta el momento Vamos a hacerles Unas preguntas Entonces Como Recuerden No sé Ya todos No sé si han jugado Cajú Digamos que Ponemos una pregunta Y van a haber Unas opciones Y ustedes Tienen que escoger Un color Rojo Azul Verde O amarillo Que son las respuestas Para ver cuál De ustedes Les parece correcta Van a haber Unas de selección Y van a haber Unas falso Verdadero La dinámica Del Cajú Es validar Si ustedes Tienen en este momento Claro Lo que hemos hecho Hasta el momento O de lo contrario Pues Verificar Si nosotros Tenemos Cómo apoyarles Para mejorar Ese conocimiento Pues que el docente Nos pueda ayudar Con esto Un momento Ya les doy El link ¿Y los que nunca Hemos jugado Esa vaina? Oscar Es muy fácil Ahorita les voy A compartir un link Ustedes Por primera vez Comparte la pantalla Y luego explica Cómo es la dinámica Porque veo Que hay algunos Que no lo conocen Venga Mijito Ábrame esta línea Aquí Que me atropelle Aquí Hago la La tecnología Ábrame esta línea Aquí Ya lo van a colocar Bueno Bueno Estoy pidiendo Por favor Que me abra Eso ahí Usted escuche Las instrucciones Aquí en el chat Por favor Revisan Les estoy copiando Cuál es el link Donde deben ingresar Don Pedrito Quedó aquí en la pantalla Ahí pide un ping Permítame un momento Ya les comparto el link El ping Perdón Perdón Gracias. 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 Chicos, por favor, le damos un momento a la compañera que está sacando el ping, pero pues tiene como un problemita ahí con el internet, entonces por favor seamos un poquito pacientes. Bueno, igual les vamos comentando un poquito de cómo funciona el tema del CAHUT. Es una pregunta y tenemos de falso, de verdadero. Tenemos de seleccionar la que es el significado. Tenemos de las preguntas que ya les acabamos de exponer. Y pues ahí nos va a salir con cuántas, cuántas les dieron, digamos que con el resultado que era y cuántas no. Este ejercicio también ya lo habíamos hecho en algún momento con una profesora en un examen. No sé si lo regreso. Bueno, compañeros, entonces en el link al que ingresaron, por favor, anoten el siguiente ping. 1710094. Disculpa, compañera, ¿lo puedes anotar en el chat? Ah, ya, gracias. ¿Ya sale la imagen, profe? La idea es que por favor se registren con un nickname. Puede ser su nombre o con el... Bueno, digamos que la dinámica es que van a aparecer unas preguntas. Y la idea es que, pues, contesten bien y contesten rápido. Tenemos más o menos 20 segundos por cada pregunta. Igual, lo que les digo, la idea es que de esto podamos retroalimentarnos para no continuar el tema y que de pronto hayan dudas. Vamos, 26 participantes. Estamos 70. No sé si quieran todos participar. Profesor, tú nos dirás en qué cantidad de participantes iniciamos o si todos desconectamos. La monitora puede tomar nota de las dos personas que más puntaje obtengan, ¿ok? Y me lo pasa después. Al final igual sale una clasificación donde queda el nombre de la persona que mejor puntaje tuvo. Sí, pero la idea es que la monitora tome el dato de esos dos nombres de los que más puntaje alto saquen para colocarles una adicional en la nota. Vale, muchas gracias. Te hago una pregunta, por favor. Tú, me puedes enviar el dato. Te puedo hacer una pregunta. Ahí dice, ya estás dentro del juego, ves tu nombre en la pantalla y ya. O sea, empieza a preguntarle porque ahí se quedó. Todavía no hemos empezado el juego porque tenemos solo 26 participantes de 69 personas. Por favor, espérenme que no encuentro esa cosa, no encuentro esa cosa. Claudita, es fácil. Al link que les envíe en el chat, dale clic y le pones el número de pin que está apareciendo en este momento en la pantalla. ¿Cuál chat lo enviaron? ¿Qué cosas están usando? Al chat, pero de Zoom, ¿no? Porque yo no participo en el grupo general. Entonces, en el chat de Zoom está el link de Cajuit. Y ahí, por favor, ingresan con el código 1710-0090. ¿Cómo se define? La cosa tiene visión porque no me tiene impresión. Yo estoy compartiendo pantalla. En este momento ustedes pueden ver el pin en la pantalla y los nombres de la persona. Claudia ya ingresó. Ah, no, si Claudia pudo yo también. Bueno, yo quedé aquí en la pantalla, doctor. ¿Es que hago yo? Ah, no, usted sí. ¿Cómo? ¿Cómo, doctor? Ya le vamos a ayudar. Ay, don Pedro. Escribió como Pablo, ya está pendiente para el cuerpo. 17-100-0090. Entonces, sí, quédese, ¿no, doctor? Tranquilo que yo me voy a escribir como Pedro. Entonces, sí, por favor, se pueden unir cinco personas más para completar 40. Y con eso iniciamos el Cajut. Para que no me lo vean como mamá. ¿Listo? Vamos, pues. Ya estoy en el hueco. Tres personas, por favor, motívense. Miren, el profe nos va a dar puntos. Excelente. Podemos que nos tiramos el parcial. Pues arranca porque ya los que están conectados son los que están motivados. Listo, profe, vale. Entonces, iniciamos con 36 personas. Primera pregunta, por favor, todos muy atentos. ¿Cuál es el artículo del Código Civil que define el contrato de mandato? A ustedes les van a aparecer los colores en su pantalla, por favor, el que ustedes crean que es la respuesta del clic. Repite la pregunta, por favor. ¿Cuál es el artículo del Código Civil? Pero a mí me aparece un colores. ¿Qué define el contrato de mandato? A mí me aparecen colores y triángulos y no sé qué. Sí, por eso. Mira mi pantalla y a la vez vas contestando. Bueno, ya. Ah, pero no, venga. Es que tocaba estar en los dos. O sea, no, no, no. Pero tiene que explicarse porque toca estar. O sea, hay que estar aquí en Zoom y hay que estar en la otra forma. Entonces, por favor, explícate. No hemos jugado nunca. Bueno, entonces, para que sigamos. Pero dejen que una sola persona modere. Ya dejen que una sola persona modere. Bueno, compañeros. Estamos en el celular. Les agradezco, por favor. Estamos en la exposición. El espacio le estamos moderando nosotros. Entonces, disculpen si de pronto no les expliqué la primera. Entonces, tienen que estar pendientes de las dos pantallas. Yo les voy a, o sea, en mi pantalla va a aparecer la pregunta. Igual yo se las voy a dictar, como lo hice anteriormente. Y las respuestas van a aparecer en unos recuadros, un triángulo, un círculo. Y va a aparecer en unos colores, los cuales ustedes, según cuál deseen o crean que es correcta, le van a dar clic. Entonces, vamos a seguir para poder continuar la clase y la exposición. Siguiente pregunta. Compañera, yo les quiero hacer una pequeña pregunta. La persona que mejor le fue fue a David, con 971 puntos. Compañera, una pequeña situación. Disculpeme, perdóneme. Como la mayoría no sabíamos, compañera, pues ya perdimos una pregunta. Dale, dale con esta. La diferencia entre un poder y un contrato de mandato. Pero yo no quiero hacer una observación. Bueno, entonces, si no se pusieron, si no se pudieron poner acuerdo, entonces suspendes la actividad. Ok, ya la aplicaste. Entonces, ahora se van a empezar a alegar de que no se valga, que otra vez, entonces suspenden la actividad. O sea, o siguen así y listo. Eso no se trata de ninguna competencia ni nada, eso es simplemente algo didáctico. Exacto. Exacto. Entonces, uno de los compañeros. Por favor, es una retroalimentación para todos, entonces creo que es más de pasar un buen momento que de ponernos en estas cosas. Sí, tal cual, compañera. Agradezco tu atención y les pido, por favor, las preguntas al final. En este momento, permítanos terminar la dinámica, porque la idea también es distensionarnos y hacer que sea un poco más dinámico y no tan ladrilludo. Digamos que los compañeros del grupo número 2 no participarían en este CAHUT, porque pues no sería objetivo. No, claramente no estamos participando. Compañera, a mí me sale en pausa. Porque todavía no he seguido, no va la siguiente pregunta. Ok. Igual recuerden que tenemos nada más 20 segundos para responder, entonces es de atención. Vale, entonces vamos con la siguiente pregunta, igual tengan presente que yo se las estoy dictando en este momento, por si no tienen la habilidad para revisarlas dos de manera rápida. Siguiente pregunta, ¿falso o verdadero? ¿El contrato mercantil solo se confiere a una persona? Está azul, verdadero, rojo, falso. Verdadero, me toca a mí así, verdadero. A mí solo me registra perfección en el aula, no me registra la pregunta. 18 personas contestaron falso. Siguiente pregunta. Johan Forero en este momento es la persona que va liderando. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los elementos de validez del contrato? Rojo, capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Azul, precontracto, alícito, capacidad y anónimo. Amarillo, capacidad, negocio jurídico, objeto y voluntad. Verde, causa lícita, objeto, querer y expresar la voluntad. Tienen 11 segundos. 25 personas contestaron bien. Continuamos. En este momento va liderando Johan Forero. Verdadero o falso. Es obligación del mandatario rendir cuentas a su mandato. Este puede ser demandado judicialmente. Verdadero, azul, falso, rojo. Tienen 15 segundos. Verdadero, 26 personas contestaron bien. Juan Forero sigue en cabeza. Luego sigue Linda Cris. Y de tercero, Ángela María Padrón. Son obligaciones del mandante. Pagarle la remuneración estipulada o lo usual al mandatario rojo. Proveer al mandatario aquello necesario para ejecutar el mandato azul. Todas las anteriores. Indemnizar las pérdidas en que se ha incurrido verde. 14 personas contestaron bien. Hubo un empate. Todas las anteriores era la respuesta correcta. En este momento, Ángela María Padrón va liderando primer puesto. Siguiente pregunta. Falso o verdadero. El mandato general se da para todos los negocios del mandante. Azul, verdadero, rojo, falso. 19 personas escogieron la respuesta que era verdadero. Ángela María Padrón sigue de primeras. Johan Flores de segunda y Linda Cris de terceras. Esta es la última pregunta del primer ciclo de preguntas. Octava. El objeto lícito es rojo un elemento accidental, azul un elemento general del contrato, amarillo un elemento de validez, verde un elemento natural del contrato. Tienen 17 segundos. 16 personas contestaron bien. Y la ganadora del concurso en la primera sesión, el código tiene tercer puesto, está Camilo. El segundo, Ángela María Padrón. Bien. Y el primero lo tiene Johan Flores. Muchas gracias por participar. Entonces, no sé si sientan que haya un punto, alguna pregunta en la que debamos solicitar la guía del profesor o nosotros poderle solucionar alguna pregunta. No sé cómo se juega esta cuestión porque no entendí cómo se jugaba aquí. Para la próxima. Las preguntas están hechas frente a la exposición. Entonces, ahorita vamos a volver a hacer otro CAHUT para finalizar. Les agradecemos nuevamente, por favor, estar pendientes. Y pues vamos a continuar con la exposición. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es la señora Garza. Me tocó un tema referente a la terminación del mandato, donde vamos a encontrar los temas referentes a las terminaciones del contrato que están contempladas en el artículo 189 del Código Civil, donde nos explica referente a la condición de la terminación del mandato. El siguiente, por favor. Bueno, decimos que en el artículo 189 del Código Civil encontramos los siguientes numerales que hacen efectos en la terminación del contrato, como el primero que es el desempeño y negocio para el que fue constituido. Después nos dice que por la expiración del término o por el evento de la condición prefiada para la terminación del mandato. Yo los voy a leer así, pues mis compañeros ahorita pues los van a progenizar. Nos dice también que por la revocatoria del mandato, nos dice el cuarto punto que es por renuncia al mandatario. La quinta es por la muerte del mandante o del mandatario. También nos dice que por insolvencia de uno u otro o por interdicción, ¿listo? También nos dice que por cesación de funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de él. La siguiente, Luz, por favor. Listo. En cuanto a la revocación del contrato, nos dice que pues esta es esencialmente revocable y que puede ser tanto expresa como tácita. En el código del comercio también nos dice que el mandante puede revocar total o parcialmente a menos que se haya pactado la irrevocabilidad. O sea que desde un principio dijeron que pues no se podía el mandante revocar dicho contrato. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 La expiración del mandato frente a terceros. Bueno, básicamente aquí lo que se habla es que la responsabilidad del mandato frente a terceros de buena fe cuando el mandatario actúa ignorando la expiración del mandato. Bueno, pues si bien la ley contempla la revocatoria táctica y no exige que el mandatario sea notificado de la revocación del mandato, en el artículo 2191 del Código Civil se dice que la revocatoria del mandato tiene efecto sobre el bien que se conoce de ella. Gracias. La importancia de la revocatoria del mandatario. La importancia de poner en conocimiento, digamos, al mandatario de la revocatoria del poder o el mandato otorgado radica en que todo lo que realiza el mandatario en virtud del mandato ignorado, la expiración del mismo, es válido y da derecho a terceros de buena fe contra el mandante. Es decir, que el mandante sigue siendo responsable de todo acto realizado por su apoderado. En este caso, debido al desconocimiento que tiene el mandatario de la expiración del contrato, sigue actuando como si fuera mandatario, o sea que por su actuar, queda directamente obligado al mandante y no al mandatario. Solo es responsable el mandante de los actos realizados por su mandatario cuando dichos actos se celebran con terceros de buena fe, es decir, cuando los terceros ignoraban la expiración del mandato al momento de realizar un acto o un negocio, porque pues de lo contrario no habrá obligación alguna a cargo del mandante. Incluso aunque, digamos, el mandatario tenga conocimiento de la terminación del mandato, se actúa como si subsistiera el contrato, todo acto que realice como mandatario con terceros de buena fe obliga al mandante. Sin embargo, en estos casos, el mandante podrá solicitar indemnización del mandatario. Y como para adicionar, además de estas ocho cruzales de terminación de contrato, la norma obliga a mencionar la terminación del contrato de mandato por mutuo acuerdo, que es una forma de terminación natural de todo contrato consexual. Siguiente, por favor. Y sigue mi compañero. Buenas noches, gracias. Con respecto a diferencias con otros contratos, hacemos una breve diferenciación. Recapitulando la noción del mandato, en donde se entiende como un acuerdo de voluntades, donde el mandatario se encarga de la celebración o ejecución de negocios jurídicos. Y también en donde el mandatario actúa por cuenta y riesgo del mandante. Entonces, teniendo en cuenta esto, si comparamos el mandato con un contrato de obra de empresa o arrendamiento de servicios, con respecto al mandato, el mandatario tiene por encargo realizar actos jurídicos. En cambio, en el otro contrato, tiene por objeto realizar actos materiales o inmateriales, que en todo caso, su función no es celebrar un acto jurídico por cuenta ajena. Siguiendo con el mandato, este implica la obligación de rendir cuentas. Y el mandatario tiene derecho a la indemnización de las pérdidas sufridas sin su culpa por causa del mandato. Esto lo vimos en los aspectos de las obligaciones. En cambio, estos dos aspectos, en cuanto al contrato de obra o arrendamiento de servicios, no implica la obligación de rendir cuentas y tampoco tiene derecho a la indemnización de las pérdidas del artífice del contrato. También se diferencian en aspectos como las normas de renumeración y el derecho de retención y las reglas de terminación del contrato. Cuando el mandate es mercantil, el mismo se somete a un régimen especial para el caso en que la remuneración del mandatario sea excesiva. Mandante, no mandate, mandante. En cuanto al contrato de obra, no se comete a un régimen especial en estos casos. Estos aspectos eran tenidos en cuenta anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Anterior a la sentencia del 19 de diciembre de 2018, en donde la Corte Constitucional señala que el mandatario actúa por cuenta y rego del mandante. Por ello, la labor de un profesional del derecho y en general los servicios que presentan quienes estudian las profesiones o carreras que suponen largos estudios pueden reunir los requisitos del mandato o derivar en un contrato diferente. Esto en relación al artículo 2144, en el cual en el Código Civil se expresa una extensión del régimen del mandato, en el cual la Corte Constitucional hace sus aclaraciones. Siguiente, por favor. En cuanto al mandato y la agencia oficiosa consignado, pues, en el artículo 2305 del Código Civil, para los dos contratos, el agente oficioso tiene las mismas obligaciones del mandatario. Sin embargo, el mandate, en todo caso, queda vinculado si el mandatario ha actuado dentro de los límites del mandato y puede tener derecho a remuneración según se haya pactado. En cuanto a la agencia oficiosa, el titular del negocio solo queda obligado cuando el negocio ha sido bien administrado y el agente oficioso no tiene derecho a remuneración. Con respecto al mandato y el contrato de cuentas en participación, se diferencian principalmente en cuanto al actuar por cuenta ajena. Como vimos, entonces, en cuanto al mandato, si su remuneración está vinculada al éxito de la gestión, el mandatario actúa por cuenta del mandato. El negocio que desarrolla el mandatario es del mandante y los riesgos de la gestión también. En cuanto a las cuentas en participación, se trata de desarrollar un negocio conjuntamente por las dos partes. Entonces, el partícipe aparente no actúa por cuenta del partícipe oculto. Con respecto al contrato de mandato, el mandatario actúa siempre de acuerdo con las instrucciones del mandato. En cambio, en el otro contrato, el partícipe oculto no puede dar instrucciones al partícipe aparente sobre la forma de desarrollar el negocio. En la siguiente diferencia, si bien el éxito de la gestión puede incidir en la remuneración del mandatario, pero no se trata de desarrollar una empresa en común. En cambio, en el otro contrato, las ganancias o pérdidas son para el partícipe oculto y el externo. Y en esta presentación, en cuanto al mandate y el contrato de corretaje, se diferencian en cuanto al mandato. Ojo, mandante, mandante. Se diferencian con respecto al, en cuanto al mandato, el papel del comisionista y en el contrato de corretaje, el papel del corredor. Entonces, en el contrato de mandato, el comisionista es un profesional que celebra un acto jurídico en nombre propio, pero no por cuenta ajena. Y en el corretaje, el corredor no celebra contratos por cuenta ajena. Este es un intermediario. Este aproxima a las partes que lo celebra. Esto también consignado en el artículo 1340 del Código de Comercio, en donde el corredor, por especial conocimiento en los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación dos o más personas. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Janet Rodríguez y nosotros, dentro de la jurisprudencia que averiguamos de este contrato, vamos a tomar como prueba, bueno, uno de ellos es los efectos de terminación que están en el artículo, contemplados en el artículo 2194, que es muerte del trabajador, perdón, muerte del mandante, perdón. Dentro de esto, nosotros hemos encontrado una sentencia que la legisla la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación. En su sala de casación, básicamente, lo que nos hablan en esta sentencia es de, pues precisamente, el mandato post-mortem y nos hablan de un, pues, un, un, perdón. Nos hablan precisamente, el caso se refiere a que en un momento dado, una persona fallece, esta persona que fallece, tenía, pues, obviamente, su esposa, tenía sus hijos, tenía sus hijos menores de edad, y en el momento en que fallece la persona, esta persona le ha asignado un poder, bueno, días antes de morir, le ha asignado un poder a su esposa, en donde se dice que le asigna el poder para poder recibir los dineros en beneficio de lo que ellos han, de lo que ellos han percibido durante ese negocio. Sin embargo, como se trató en este caso de una petrolera, la petrolera argumentaba que no les daban a ellos, ellos, no les daban a ellos, pues, digamos que la devolución de los, del capital y de las ganancias, por cuanto, no sé, dentro de ese poder que le asignó en su momento a la esposa, no se decía que tenía el poder, sino simplemente de recibir, más no de finiquitar todo el negocio y de recibir, pues, totalmente los beneficios totales del negocio que se hizo en su momento. Entonces, pues, aquí, dentro de esta jurisprudencia, lo que nos legisla es que, pues, ellos nos hablan de que la petrolera nos habla, no, se perdió, qué pena, doctor, permítame un segundo, por favor. Gracias. Pues, si quieres, profe, digamos que para continuar, ah, bueno, dale, compañera. No, no, qué pena, es que estaba mirando otros apuntes que no pertenecían, discúlpame, qué pena, compañeros, discúlpeme. Entonces, básicamente, lo que nos está hablando acá la sentencia es que es la inexistencia del negocio mercantil. ¿Por qué? Precisamente porque nos decía que, en su momento, los resultados o los beneficios que dio en su momento a esta negociación se le deberían entregar a la masa, debían ser parte de la masa sucesoral por cuanto no se le podían entregar a la señora en nombre propio. Digamos que esto legisló bastante en su primera instancia el juzgado, luego pasó al tribunal y demás, y de allí pasó, pues, obviamente, la Corte Constitucional. Finalmente, dentro de esta sentencia, nos hablaban, efectivamente, pues, de los efectos post-mortem, en donde nos decían que, pues, teníamos que tener un análisis y decían que, tras analizar el detalle del régimen, pues, que el contrato de mandato en ese momento lo tenía, obviamente, la esposa, porque a ella le habían encomendado la labor de recibir el dinero, las ganancias, fruto de ese trabajo que había hecho en su momento su esposo. Entonces, pues, digamos que aquí, después de todo lo que se dice, pues, en las diferentes cortes, donde estuvo, pues, todo el proceso, finalmente se decide que la esposa sí debe recibir su beneficio, pero una vez se realice la sucesión, porque, pues, obviamente se hace parte de lo que argumentaba en su momento la petrolera, y es que ella, en nombre propio, pese a que tuviese un poder de parte de la persona que le había dado a ella el mandato, debía, necesariamente debía realizar la labor, o debía realizar mejor aún el proceso, para que se pudiese llevar a cabo y pudiese obtener, pues, sus ganancias, doctor. Muchas gracias, compañera. Bueno, entonces vamos a iniciar la segunda actividad de Cahoot. Por favor, permítanme un momento, les voy a nuevamente a compartir pantalla con el PIN, y les voy a enviar nuevamente el vínculo al chat del Zoom. Un momento, por favor. Gracias. 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 Listo, compañeros. Entonces, aquí en la pantalla ya está el informe de Cahoot. El número del PIN es 4165398. Entonces, por favor, ingresa nuevamente al link que es en el chat del grupo de Zoom, que estamos en la clase, y por favor, ingresa en el PIN para poder continuar con las preguntas. Gracias. Vamos, 15 personas. Por favor, motívense. Gracias. 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 La siguiente pregunta. De acuerdo con el artículo 2142 del Código Civil, la noción de contrato de mandato desprende. Rojo es un acuerdo de voluntades. El mandatario se encarga de la ejecución. Azul, el mandatario, actúa por cuenta y riesgo del mandante. Amarillo, ninguna de las anteriores. Verde, todas las anteriores. Jamie P. en este momento va a la cabeza de las preguntas. Tercera pregunta. ¿Cuántas causales existen para terminar el contrato de mandato? Gracias. Rojo, tres. Amarillo, ocho. Azul, dos. Verde, una. Jaime sigue la cabeza, seguido de Lola y luego Camilo. Tipos de representación en el contrato de mandato. Mandato de ley por voluntad de agencia oficiosa, por voluntad de un tercero y por extinción. Amarillo por representación o verde porque así lo querí. No, por representación. Jaime sigue a la cabeza, luego Lola y luego Camilo. Quinta pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿El perfeccionamiento se da con la aceptación del mandatario, ya sea tácito o expreso? Azul, verdadero, rojo, falso. Gracias. ¿Cuál es el artículo que determina la finalización del contrato? Artículo rojo, artículo 2190, azul 2145, amarillo 2250 y verde 2189. Creo que es 2089. Creo que me equivoqué, creo que era lo del. Sí, no, no, me quedo bien, me quedo bien, me quedo bien. Sí, no, no, me quedo bien. 2189. Karen, tienes el micrófono abierto. Ay. La última y última pregunta. Terminamos nuestra actividad. El tercer puesto queda moreno. Segundo puesto para Maye. Y primer puesto para Jamie P. Entonces hemos terminado nuestra exposición. Espero les haya gustado. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, duda, que puedan solucionar con nosotros los integrantes del grupo o con el docente. Una exposición estuvo tan buena que me gustaría que la repitiera. Sí, estuvo chévere. Súper divertido y el aprendizaje interesante. Nos alegra mucho que les haya gustado. La idea era esa, hacerla más dinámica para que así pudiésemos tener de pronto una forma más fácil de afianzar el conocimiento. Gracias al grupo, de verdad. Muy, muy interesante. La exposición y excelente la dinámica. Excelente. Bueno, además de las flores al grupo, ¿hay alguna duda? ¿O no? O sea que yo puedo aquí seleccionar aleatoriamente y preguntar a ver si es verdad que quedó claro. A ver, Julián Montañez. Sí, doctor. Tú no estabas en el grupo, ¿verdad? De la exposición. Estoy en el grupo. Entonces, don Ángela María. Ángela María. Doctor, Ángela María Padrón o Acevedo. Sí, sí, tú. Tú no estás en el grupo de exposición. No, señor. A ver, ¿cómo se llaman las partes de contrato de mandato? Está el mandatario y el mandante y el concominante, perdón. ¿Y quién es el mandante? El mandante es la persona que pone, hace el contrato como tal. El mandatario es quien obedece las órdenes del contrato. El concomitante es la persona que... Listo, listo. Ok. Listo. Bueno, entonces, ya que no hay preguntas, voy a iniciar el llamado a lista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!